Bueno, la charla se trata sobre el Invert Reference Coordinator Pattern, que viene a ser un poco una reinterpretación de lo que es el Coordinator, así que vamos de lleno nomás, esto yo escribí un artículo en Medium, que lo pueden acceder desde acá si es que quieren, al final es la misma charla pero escrito. Entonces ya, vamos con el Coordinator Pattern, me imagino que todos saben de qué se trata, igual ya es algo que lleva mucho tiempo, así que asumo que no se necesita un curso rápido al respecto, pero acá está la referencia del creador, entre comillas, del Coordinator, y fíjense que el Coordinator Pattern salió en el 2015, y en el 2017 salió un poco sobre lo que vamos a hacer doble clic nosotros, que es cómo manejar los Back Buttons en el Navigation Controller, dentro del patrón coordinador. Entonces aquí, la estructura clásica que tiene un Coordinator Pattern, hay un coordinador que maneja subcoordinadores, que son los coordinadores hijos, y generalmente, por ejemplo, en el Flow Coordinator tiene un arreglo de coordinadores hijos, que sería un caso aquí en los subflows que están abajo, y aquí está la gracia, o sea, las virtudes que nos genera el Coordinator Pattern, separación, manejo lógica, navegación, etcétera. Y las responsabilidades que tiene el coordinador son iniciar los coordinadores chicos, manejar las vistas, y siempre es necesario notificar al coordinador padre, de tal forma que se pueden hacer designa, 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 eliminar del stack toda la información que esté pendiente. Y esto es muy importante, porque si no pueden producirse leaks de memoria. Entonces, llega la pregunta clásica, ¿cómo se maneja el pop de los biocontrollers? Y bueno, es un tema que da miedo de repente, esa es la idea de la slide. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el coordinador necesita manejar la lógica de navegación, pero el Navigation Controller no la maneja por sí solo, y nunca hace notificaciones de manera directa. Entonces, en principio, estos dos componentes no se comunican. Y como no se comunican, puede producirse un mal manejo de memoria, pueden producirse leaks de memoria, y eso siempre es malo, porque puede ir creciendo, etcétera, etcétera. Y para esto, y para evitar esto, existen tres grandes implementaciones que son hacer un subclass en el Navigation Controller, hacer un, o sea, conformar al delegado del Navigation Controller, o crear un grabber sobre el Navigation Controller. Estas tres opciones no son tan buenas, entre comillas, porque se meten entre medio de la lógica del UIKit, o le dan mayor responsabilidad al coordinador de los que debería. Y siempre, o por ejemplo, el programa clásico es que se pierde el swipe para ir para atrás, y hay que agregarlo, pero es manejable. ¿Y qué es lo que pasa en el flujo clásico? Supongamos que ya se hace un pop en este controller, se pasa al siguiente, se elimina, y cuando yo quiero salir de este flujo, y quiero entrarle acá, si yo no hice nada, se produce un link de memoria en este punto, porque el coordinador que está a su derecha, queda en memoria, y no se elimina. Y es aquí donde entra lo que nosotros llamamos, o yo llamo en verdad, no sé si lo llamo así, Inverse Reference Coordinator Pattern. ¿Cuál es la gracia? La estructura que tenemos es así, donde las referencias de memoria son strong hacia abajo, y son weak hacia arriba para poder hacer la notificación. Lo que proponemos nosotros es que invertimos el tipo de referencia. Es decir, las referencias strong se manejan hacia arriba, y referencias weak se manejan hacia abajo. Aquí podemos ver que lo invertimos, y acá hicimos toda la inversión de la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final son los hijos los que nos mantienen a nosotros memoria, y el App Coordinator se maneja siempre desde el App Delegate, así que ese siempre tiene una referencia strong. Entonces, ¿qué es lo que impide, por ejemplo, que se desinicialice toda la estructura de la aplicación cuando uno está desarrollando? O sea, ¿quién mantiene en definitiva a los coordinadores? O sea, a los controllers. La respuesta es que lo mantiene UIKit. UIKit, cada vez que se presenta un coordinador, cada vez que se hace un push sobre un navigation controller, se mantiene una referencia strong hacia el controller, y el set controller, el que mantiene toda la cadena hacia arriba hasta el App Coordinator. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Nosotros ganamos que no es necesario mantener una referencia strong hacia abajo, y, aparte, nosotros podemos ser notificados cuando se hace el pop del controller a través del init. Nosotros, cuando podemos definir en el controller el bloque de init, y si queremos hacer notificación hacia arriba de que se está desinélice, desinélice, se está saliendo desde el stack de memoria, se puede notificar al coordinador, porque nosotros como controller tenemos al coordinador, y el coordinador también puede notificar hacia arriba porque se pueden estar perdiendo referencia. Y esto, la gracia es que puede provocar una cadena de ese, no puedo superar esa palabra, una cadena hacia arriba de esas locaciones. ¿Y cómo funciona? Si eliminamos este controller, la referencia strong de acá se pierde hacia el coordinator. Si después se elimina este controller de acá, se pierde esta referencia strong, se pierde el coordinator porque ya no hay nadie que lo referencie, porque fíjense que ahora el gráfico de referencias es hacia arriba de strong, por lo tanto se pierde esta referencia, y si después más adelante nosotros eliminamos este coordinator, se elimina esta referencia strong, se elimina este coordinator, y se elimina la referencia hasta el app coordinator. Entonces, al final, nosotros logramos exactamente lo mismo que es lo que busca el coordinator, que de alguna forma es mantener los coordinators hijos, pero no tenemos que hacer el manejo de la desalogación de la memoria, porque por el simple hecho de sacar del stack o de hacer el dismiss de un controller, la cadena de referencias strong hacia arriba permite el flujo de información. Y para poder implementar este patrón no se necesita en verdad un framework, solo se necesita consistencia de parte de nosotros los programadores, y si se quiere tener un mejor manejo de, digamos, como de buenas prácticas en el lenguaje, se puede hacer una interfaz de escape, que en este caso, por ejemplo, la declaran los controles y el coordinador que los llama, lo implementa para manejar los escapes, y bueno, los elementos de arriba tienen que siempre conformar a esta interfaz de escape. Y eso es verdad. Entonces, yo les quiero mostrar cómo se ve esto, que en verdad no tiene mucha ciencia, pero que nosotros consideramos que es súper potente, porque nos facilita un poco la vida. Y hay que ser consistente, no sé si lo mencioné, hay que ser consistente de siempre mantener la referencia wick hacia abajo y strong hacia arriba, o se pueden producir leaks de memoria, que es lo que nos pasa un poco a veces. Entonces, por ejemplo... Ya, ahí sí se puede ver. Entonces, nuestro App Coordinator, lo único que hace es inicializar un coordinador inicial, que en este caso no nos importa, pero lo importante es que nosotros nos pasamos como referencia hacia los hijos, en este caso. Y si nosotros vamos a esta implementación del initial, vemos que el coordinator nosotros lo guardamos de manera strong. De tal forma que, si necesitamos después mandar algún evento, lo podemos referenciar. Y cuando creamos el hijo, también nos pasamos nosotros hacia el hijo, y lo almacena de manera strong. Esta es una aplicación bastante simple, que no es más que un navigation controller. Lo único que hace es puchar una vista y sacarla. Puchar. Y sacarla del stack. La segunda vista corresponde al controlador que está acá, que es el second. Vemos que el coordinador se mantiene strong hacia abajo. Y en el caso que el coordinador necesite de alguna forma hacer el update, o referenciar a su control o coordinador hijo, lo mantiene desde una referencia weak. Y eso, a nivel de la aplicación, simplemente es para que nosotros podamos generar el random level. Que es como para que puedan observar cómo se maneja la memoria. Y si nosotros hacemos back, y vemos el gráfico memoria, podemos observar que el second nunca... O sea, ya no existe memoria, y nosotros no hicimos nada para que... Eso, nunca lo hicimos para que... hicimos nada para que se apareciera. Y de esa forma, nosotros podemos alcanzar un buen manejo de memoria sin mayores requerimientos programáticos, pero a cambio de consistencia lógica por parte de los programadores. Aquí está el repositorio de este proyecto. Y eso. patrini. ...